...pues cómo lo vamos a pasar, lo vamos a pasar, genial... ...mira qué buen ambiente tenemos hoy en Puente de la Reina. ¿Qué tal está el aperitivo? ¡Ay, buenísimo, muy bueno! Bueno, además hoy es Día de la Mujer, pues que no tenemos que hacer nada, pues de maravilla. También hay patrona en Puente de la Reina, Santiago y la Virgen de Soterraña. Hoy es Día de la Mujer, pero muy bien. Vamos a comer y a beber. Pero qué buen ambiente tenéis por Puente de la Reina, ¿no? Hombre, es Día de la Mujer. Todos los años se hace la misa a las 12, salimos ahora, se canta la aurora de la Soterraña, que es la patrona de Puente de la Soterraña. Y ahora tenemos la comida en la calle Mayor, todos los años es Día de la Mujer. Venga, son mujeres, mujeres solas. Pero tenéis que haber más jóvenes. Los años, tengo 80 años y aún vengo. ¿80 años? Pero si no tienes arruga. 80 años y la tarde me verás con el paraguas a las vacas. Ya están aquí, ya están aquí las vacas de Puente. Ya están aquí, ya están aquí. No querían venir. Parece Mor de Pueblo, pues esto es Villa. Oye, ¿me puedes poner a mí un poquito de vino? Sí, señora, enseguida. No faltaba más. ¿Qué haces aquí si me han dicho que esto es solo almuerzo de mujeres? Lo que pasa es que nos han invitado al párroco y a mí a tomar algo. Pues esto tiene una pinta estupenda. Sí, 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 hombre. En Puente no hay nada malo. Claro que no. Ya sabes que de Puente al cielo y de mala gana. El calor no ha impedido que los vecinos de Puente de la Reina se acerquen a ver su alarde de recortadores. Nosotros también hemos querido desafiar al sol y disfrutar de su buen ambiente. Estamos contentos porque es la participación más grande que ha habido en los dos años que llevamos haciéndolo y ameno porque es la gente de casa, del pueblo. Todo, ¿eh? Abrimos algún recortador que siempre ha venido de aquí del valle o un poquito más afuera, pero todos, casi todos, de aquí. ¿Cómo te vino esta afición de recortadores? Bueno, la afición me viene desde chico, pues de verle en casa a mi padre, que era pastor, ha sido, y siempre pues arreaba las vacas bravas en fiestas y compañeros, amigos y, pues no sé, un veneno que te viene. Esto viene en el ADN navarro. ¿Y qué hace falta para ser recortado? Uy, pues ganas y tiempo y que haya vacas, sobre todo, principal. ¿Por qué vienes a ver los recortadores? Porque me gusta. Me gusta que me pillen las vaquillas. ¿Para qué hemos venido? Pues no sé, porque nos hace ilusión ver las vacas. Porque es divertido y muy emocionante. ¿Y qué es lo que más te gusta que hacen los recortadores? Pues que ellos se atreven a salir y yo no me atrevería. ¿Y no se atreve usted a bajar a la plaza? Ya no. Antes sí, ahora ya no. ¿Era recortador? No recortador, pero bueno, sí que me gustaba mucho la plaza y los encierros y todo. ¿Y vosotros no os atreveis a salir ahí? Va, no vamos a presumir tampoco. Nosotros en la barrera para que no nos pillen la vaca. Desde la barrera se ven mejor los toros, ¿verdad? Claro, que sí. ¿Y luego qué? ¿Qué plan tenéis? Pues bueno, si hay un baile y alguna chica que quiera bailar bien. Aquí a las sombras está mejor que allá. Hay mucha gente al sol. Está haciendo calor, pero bueno, ya con las siete y pico ya va bajando el sol. Ahora ya empieza la sombra, así que mejor. Hombre, claro. Aquí la sombrica más a gusto. ¡Aplausos! 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 Pero en Puente de la Reina no solo hay vacas, también hay muy buenos joteros. A ver, ¿qué nos va a cantar? Este, cuando llego tres. Manuel va a cantar. Dos, tres. 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 De segar de el Olmo Negro. Ya vienen los cegadores de Cigar de los Monegrón. Y solo por venirte a ver, moza de los ojos negros. Moza de los ojos negros, ya vienen los cegadores.